Especialmente de mi tía Griselda, Cristina Prato, que había llegado a Reconquista, a darle una mano a mi madre, que se encontraba sola, a sabiendas de que mi padre no estaba y mi abuela tampoco porque habían sido secuestrados. Vino con sus 17 años a ayudar a su hermana y con la esperanza de acunar a su sobrino. Al poco tiempo fue secuestrada y la trajeron aquí, donde fue torturada, violada, hasta el día que decidieron soltarla y la enviaron con recomendación a un sanatorio de la ciudad porque su hermana estaba a punto de parir. Ella no sabía lo que estaba pasando, pero dejando atrás toda la tortura, el dolor, la humillación, llegó y pudo cumplir su deseo de abrazar, de alzar, de tener en sus brazos a su sobrino. Su libertad duró lo que duró ese abrazo, porque instantes después se lo robaron. Y allí se robaron también lo que le quedaba de libertad, se robaron la maternidad de Luisa, no solamente se robaron un niño. Le robaron sus almas. Lo demoraron 32 años, 32 años para poder volver a abrazarse, para conocer la historia, para que escuchen la historia, para que la justicia les dé bola. 32 años que lo demoraron con fugas y amenazas. Pero por fin nos encontramos. Decidimos seguir adelante de la única manera posible, luchando. Apartándonos de lo posible del dolor, del terror que fue en aquellos tiempos. Afianzándonos en el amor, la paciencia, la voluntad, la esperanza. No hay otro modo. Pero sin olvidar lo que sucedió. Por eso este cartel viene a darle mucho valor a lo que fue esa lucha de mi familia, de mis abuelos, de mi abuela, quien también, dejando atrás todo el horror, lo primero que hizo cuando salió fue buscarme. Hay una parte de la libertad que todavía espero. Una parte, un derecho que nunca gocé. Y es lo único que me falta. Lo único que puedo, me queda por recuperar. Lo demás es una pérdida inmensa. Pero tengo la fe y la esperanza, como me enseñaron, en poder hacerlo. Esa parte de mi libertad, ese derecho que nunca gocé, es mi identidad definitiva. Que no me tengan que llamar ni a mí ni a mis hijos, que me lo reclaman. Y ojalá, tengo toda la fe de poder responder a ese pedido. De poder llamarse como se deben. A quien corresponda, le pido por favor. Es lo único que me falta. Puedo seguir adelante con mi familia, con mis hijos, con mis padres. Pero me falta eso. Basados en la lucha y en el ideal que nos transmitieron mis abuelos a mis padres, mis padres a mí. Seguimos adelante.